Hola, buenas, soy Dani, estamos nuevamente en Barcelona y hoy venimos a aprender a hacer saltos básicos en patinos. Bueno, siempre para saltar ha sido, realmente es un desafío siempre saltar en patines, pero bueno, hay que tener en cuenta y hay que tener muy clara la posición del cuerpo siempre. Siempre, siempre, siempre y repito, siempre que vayamos a saltar tenemos que tener el peso hacia delante, es decir, manos hacia delante y rodillas flexionadas. En caso de caídas y llevar protecciones en rodillas, en manos, podremos parar el golpe, pero si llevamos el peso hacia atrás, en el momento que nosotros queramos hacer el salto, caeremos de culo y esto es algo que le pasa prácticamente al 80-90% de la gente que salta hacia atrás. Normalmente lo que puede pasar si no nos caemos es algún balanceo hacia atrás, algún susto, pero para evitar riesgos siempre manos alante y rodillas flexionadas. El tema de los saltos es muy fácil, el tema de los saltos parte de las rodillas flexionadas y acaba en las rodillas flexionadas. Siempre que estemos aquí en el salto vamos a ayudarnos con las manos hacia atrás y realizaremos el salto hacia arriba, porque en el caso de que ahora vayamos hacia delante podemos hacernos daño o podemos perder el equilibrio y cuando estemos en el aire, al impactar con el suelo, volveremos a absorber y pondremos las manos en las rodillas, es decir, manos atrás, saltamos hacia arriba y recuperamos. En caso de que esto nos sirva o no sea cómodo, también podemos llevar con el movimiento esta pliometría del cuerpo atrás, adelante y al caer manos hacia adelante. El siguiente paso después de que ya sepamos saltar es el que nosotros decimos compuesto por dos fases. Hay un primero que es una fase aérea y un segundo que es una fase de recogida de pies. Es decir, que primero si nosotros quisiéramos saltar y levantar las piernas, primero de todo hay que saltar hacia arriba. Cuando ganemos altura recogeremos las piernas. Esto es lo más importante. No podemos intentar ya de primeras recoger las piernas porque no cogeremos altura y en caso de que haya un obstáculo, como ya veremos, no va a poder servir y nos vamos a hacer mucho daño. Gracias. 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 Bueno chicos y chicas, recordar que para cualquier duda dejarla en la caja de comentarios o escribirnos a través de redes sociales. Si tenéis cualquier duda la responderemos enseguida. No os olvidéis de mirar los anteriores vídeos en el canal y nada, nos vemos hasta la próxima. Que vaya muy bien.